10 halcones extremistas componen el lobby cubano-americano del Congreso de Estados Unidos. Buscan sin descanso lo que llaman el parón total de Cuba, el cierre absoluto de ingresos para la isla, crear penurias, hambre y desesperación para un hipotético estallido social. Como afirma el profesor también cubano-americano Carlos Lazo, en su afán de dejar tuertos a los gobernantes de la isla, son capaces de arrancarle los ojos al pueblo cubano. Este lobby propuso las 242 sanciones al país durante la administración Trump, entre ellas las que golpean a la inmigración cubana, como la suspensión de vuelos o de remesas. También el cierre del consulado estadounidense en La Habana, que condujo a la congelación de visas y la cancelación del programa de reunificación familiar. El objetivo evidente, generar una nueva crisis migratoria en la isla. La última de este grupo de fanáticos es un proyecto de ley para retomar estos trámites de visas, pero no reabriendo el consulado, sino trasladándolo a la base naval de Guantánamo. Es una nueva provocación para generar un nuevo show mediático, usando un territorio robado a la soberanía cubana y conocido escenario de tortura. Carlos Lazo encabeza la iniciativa Puentes de Amor, que pide desde Estados Unidos el fin del bloqueo a la isla. Pero CNN, Telemundo, Fox News y tantos otros medios prefieren ofrecer cámaras y micrófonos a quienes persisten en construir un permanente muro de odio.